Aprender a editar vídeos no es rápido ni divertido, y menos si intentas hacerlo por tu cuenta perdiendo mucho tiempo y enfrentándote a un montón de problemas que probablemente no sepas resolver. Pero tranqui, por eso este vídeo es perfecto para ti. Te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para empezar a editar vídeos en Final Cut Pro, pero además te voy a contar algunos trucos y problemas que yo mismo he sufrido. Vamos, que este vídeo es el ideal que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé a editar. Bueno, vamos al lío. Para que todo lo que vas a aprender tenga sentido, lo voy a dividir, voy a dividir este vídeo en 10 partes o 10 secciones. Todos son importantes, y en todos te voy a contar pildoritas que te van a servir de mucha ayuda, así que no te saltes ninguno. Y lo primero, primerísimo de todo que debes de conocer en cualquier editor, es la interfaz, la pantalla principal. Por suerte, Final Cut Pro es un programa súper intuitivo y fácil de entender, mucho más que Premiere y que DaVinci, eso te lo puedo asegurar. La interfaz de Final Cut Pro se divide en cuatro partes principales. Por un lado, a tu izquierda, tienes el explorador de archivos. Aquí es donde vamos a tener, pues, la biblioteca, el proyecto, los eventos y, por supuesto, todos los archivos que van a formar luego el vídeo. Y casi todo el mundo se lía muchísimo con esta clasificación, con qué es cada parte y cómo se clasifican una dentro de otras. Y por eso yo te lo voy a explicar súper fácil y sencillo para que todo el mundo podamos entenderlo. La clasificación principal es la biblioteca y, como su propio nombre indica, imagínatela como una biblioteca, literalmente, vamos. Luego, dentro de las bibliotecas, tenemos los proyectos, que podríamos decir que es cada libro que luego vemos dentro de una biblioteca. En cada libro podemos contar una historia diferente y es precisamente cómo los proyectos se comportan dentro de Final Cut Pro. Y, por último, tenemos los eventos, que sería algo así como los capítulos en los que están divididos cada uno de los libros. Y cada capítulo puede tener una información u otra. Estoy seguro de que ahora entiendes mucho mejor cómo se comportan estas clasificaciones en Final Cut. Pero, bueno, sigamos con la interfaz. A la derecha del explorador tenemos el visor, que, como su propio nombre indica, nos va a servir para visualizar cualquier clip que vayamos a reproducir. Y, además, es donde vamos a ir viendo cómo vamos haciendo todos los cambios dentro de nuestro vídeo. Y, justamente, a la derecha de este visor tenemos el inspector. El inspector, digamos que es donde vamos a aplicar cualquier modificación a cada uno de los clips, como zooms, efectos, correcciones de color, también donde vamos a modificar el audio, todo este tipo de cosas. Y, por último, justamente en la parte de abajo tenemos la línea de tiempo, que es donde de verdad vamos a ir haciendo toda la magia de la edición. A mí me gusta explicar la línea de tiempo como la típica tabla de cortar los alimentos. ¿Sí? Donde se cortan todas las verduras, la carne y donde se va a preparar la comida para cocinarla luego. Pues la línea de tiempo es exactamente igual. Es donde vamos a ir troceando nuestros vídeos, donde luego le vamos a ir añadiendo efectos, como te digo, correcciones de color, transiciones, títulos. Esta es la interfaz de Final Cut Pro a grandes rasgos, lo principal. Pero luego hay ciertos menús y opciones ocultas, por llamarlas de alguna manera, que luego te voy a ir explicando poco a poco cómo acceder a ellas y cómo se utilizan y para qué sirven. Pero bueno, el siguiente paso es crear nuestro proyecto desde cero. Y ojo, no te equivoques aquí, porque un error en esta parte puede significar un problema bastante más grande más adelante. Pero antes de empezar a crear el proyecto, lo principal es la organización. Te lo aseguro, por experiencia. Para editar en Final Cut puedes hacerlo desde el propio disco duro interno de tu Mac o desde un disco duro externo. Ahora imagina que acabas de terminar de grabar tu vídeo. Sacas tu tarjeta SD, la pinchas en el Mac y lo primero que vas a hacer es crear una carpeta para organizar todos los archivos del vídeo que vas a editar. Y esto lo vas a hacer con cada nuevo vídeo que edites. Dentro de esta carpeta vamos a crear una serie de carpetas que nos van a permitir organizar cada uno de los archivos. En mi caso yo siempre tengo una carpeta que se llama Base, otra de Recursos, otra de Proyecto, otra de Música y otra de Miniatura. Consejito, si no quieres crear esta serie de carpetas por cada vídeo que vayas a editar, créate una plantilla. En otras palabras, una carpeta que la puedes llamar como tú quieras. Ya sé lo que estás pensando, no seas guarro. Si la llamo así es para que siempre sea la última carpeta de la lista. Y dentro de esta carpeta te creas el sistema de carpetas que normalmente vayas a utilizar y no metas nada dentro. Cuando empieces un nuevo vídeo solo tienes que duplicar esta plantilla, renombrarla y listo. Y ahora sí, vamos a crear nuestro primer proyecto. Aunque si has entendido bien la clasificación anterior sabrás que lo primero siempre es la biblioteca, al menos en Final Cut. Nos vamos a la barra de herramientas de la parte superior, pulsamos en Archivo, Crear y Biblioteca. Y ahora elegimos la ubicación donde queremos ponerla. Le ponemos un nombre y ahora sí, llega el momento de crear nuestro primer proyecto. Y lo podemos hacer de diferentes maneras. La más fácil, pues pinchar aquí en Nuevo proyecto y nos aparece ya la ventana de creación. Y ahora hay ciertas configuraciones que debemos de elegir correctamente para no tener fallos cuando estemos editando. Lo primero es el formato del vídeo, realmente la relación de aspectos. Hay un montón, yo normalmente elijo 4K. Luego tenemos la resolución porque dentro de 4K hay diferentes resoluciones. Después está la velocidad, es decir, la tasa de frames por segundo, el número de frames a las que graba tu cámara. En este caso, pues yo he grabado a 25 frames. Tú podrías elegir cualquiera de estas opciones según, pues como hayas grabado. Justo después tenemos el códec con el que va a renderizar nuestro vídeo. Esto lo que va a hacer es generar archivos más pesados para facilitar la edición en ciertos puntos. Lo más habitual es que tengas configurado Apple ProRes 422. Aún así, te recomiendo que utilices Apple ProRes 422 Lite. Y luego tenemos el espacio de color. Lo más habitual va a ser utilizar el estándar Rec.709. Y con esta configuración no deberíamos de tener ningún problema. Y ahora para continuar tendríamos que crear nuestros eventos. Por defecto se nos crea un evento con la fecha actual. Pero ahora veremos justamente en el siguiente paso que es la importación del contenido. Que justamente la clasificación que hemos hecho antes nos va a servir de mucha ayuda. El contenido lo vamos a importar directamente, al menos en primer lugar, al explorador de archivos. Para ver aquí todos los vídeos, fotografías o todo lo que necesitemos para editar nuestro vídeo. Y lo podemos hacer nuevamente de diferentes maneras. Y ahora te quiero explicar una cosa que te va a servir de mucha ayuda a familiarizarte con ellos. Que son los shortcuts o los atajos. Para poder importar, por ejemplo, contenido, podríamos hacerlo desde archivo, importar, contenido. Pero si te fijas, al lado de muchas de las opciones que vamos a ir viendo, nos aparecen unos iconitos o unas cosas justamente a su derecha. Que son los atajos de teclado. Al pulsar CMDI en el teclado, desplegamos la pantalla de importación del contenido. Que es la misma que si lo hiciéramos justamente por la parte superior. Esta pantalla se divide también en cuatro partes. La primera sería esta de la izquierda, donde tenemos el acceso a todas las unidades que están conectadas al ordenador. Y además el escritorio y la unidad interna. Luego tendríamos la parte de central superior, que es donde vamos a visualizar los archivos. La parte central inferior, que es donde vamos a ir luego explorando en cada una de las unidades que tengamos seleccionadas. Y la de la derecha, que es donde vamos a poder aplicar ciertas cosas. Y ahora te quiero contar uno de los mayores errores que suele cometer la gente al importar contenido dentro de Final. Y es cuando añadimos o ponemos nuestra tarjeta de memoria, automáticamente si tenemos Final Cut abierto, nos aparece la pantalla de importación. Y ese fallo es importar el contenido directamente desde la tarjeta de memoria. Porque luego cuando la quitamos, lo que va a suceder es que los archivos no van a estar dentro del propio proyecto. Y por lo tanto nos va a dar un fallo. Y en lugar de tomar los archivos desde la tarjeta, nos vendríamos a nuestro almacenamiento, a nuestra carpeta que acabamos de crear. Y podríamos importar los archivos directamente desde aquí. Pero ahora te quiero explicar otro truquito de la importación. Y es que si en lugar de importar archivo por archivo, importamos las carpetas. Lo que se van a crear son eventos con estos nombres, clasificaciones. Pero antes de ver exactamente cómo se comporta esto, es importante que configures un par de cositas de este listado que tenemos a la derecha de opciones. El más importante de todos y el que genera más problemas es justamente esta primera opción de archivos. Normalmente lo vas a tener en copiar proyecto, pero te recomiendo que cambies a dejar los archivos en su posición. Entonces seleccionamos las carpetas que queremos importar, en mi caso bases, recursos, le damos a importar selección. Y cuando termina ya tenemos todos nuestros archivos justamente por aquí. Pero si abrimos el evento, vemos cómo dentro de este evento se van a crear clasificaciones por palabras clave que son los propios nombres de las carpetas. Y esto nos va a permitir, por ejemplo, irnos si queremos solamente ir a la parte hablada, pues tenerla aquí. O bueno, si queremos irnos a los recursos, pues hacer ciertas clasificaciones que nos facilitan el trabajo. Detallitos interesantes, pues por ejemplo, a la hora de visualizar el contenido, como puedes darte cuenta, los vídeos de más duración duran como, tienen un cuadro como más grande. A mí personalmente me gusta verlos por cuadros unitarios. Y esto lo podemos modificar dentro del explorador, la manera que vamos a tener de visualizar el contenido en él, desde las opciones que tenemos aquí arriba. Esta opción activa la opción de lista o vista en miniatura y luego, justamente en la opción de vista en miniatura, aquí podemos hacer ciertas modificaciones. Como por ejemplo, que el cuadro se vea de mayor tamaño, de menor tamaño o bien que esta función de que cuanto más dure el propio vídeo, pues se vea más largo, podemos decir. Pues reducirlo al mínimo para que solamente veamos las cuadrículas o bien que duren muchísimo más. Y ahora que ya tenemos el contenido en Final, tenemos que pasarlo del explorador a la línea de tiempo. Y este paso, una vez más, igual que muchas otras cosas en Final, la vamos a poder hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos seleccionar un clip, arrastrarlo y simplemente importarlo. Y como ya te he dicho antes, pues lo vamos a poder ver directamente en el visualizador. Vamos a poder seleccionar varios clips y llevarlos directamente también, todo a la vez. Pero, por ejemplo, puede que solamente queramos importar un pequeño trocito de uno de los clips. Simplemente desde donde queremos importar, pinchamos, arrastramos y nos aparece como una especie de guioncito, una especie de parte que estamos seleccionando. Arrastramos y en lugar de haberse importado completo, solamente se ha importado desde donde hemos seleccionado, desde inicio hasta final. También es importante que sepas que a la línea de tiempo vamos a poder importar, pues por ejemplo, clip de vídeo, fotografías o música. Cualquier información o cualquier archivo que tenga que ver con el audio. La línea de tiempo de Final Cut Pro es algo que o bien te gusta mucho o bien odias. Sobre todo si vienes de otros programas como Premiere o Da Vinci. Final Cut Pro va a tener una línea de tiempo principal, que si no tenemos ningún archivo, la vamos a ver de forma un poquito más oscura. Esta va a ser la reina, va a ser la clave, la que va a controlar todo el movimiento. Pero luego vamos a poder tener líneas de tiempo adicionales justamente por encima. Podemos importar todos los archivos hacia arriba que queramos. Y lo mismo hacia abajo. Debajo también vamos a poder poner archivos de vídeo o bien música, efectos de sonido, como por ejemplo pasa aquí. Esto es una canción, lo que pasa es que la música o los sonidos no los vamos a poder, por mucho que lo intentemos, no los vamos a poder poner por encima. Sino que siempre van a ir hacia abajo, desde justamente debajo de la línea de tiempo principal, hacia abajo en todo lo que sería esta línea de tiempo. Y ahora que ya sabes esto, pasamos al siguiente apartado que serían los movimientos o acciones básicas dentro de la línea de tiempo que debes de conocer. Los primeros movimientos básicos de la línea de tiempo pues obviamente son los de desplazamiento. Podemos movernos hacia adelante en la línea de tiempo o hacia atrás. También podemos movernos hacia arriba o hacia abajo. Y también vamos a poder hacer zoom hacia adelante o hacia atrás. El zoom hacia adelante o hacia atrás lo puedes hacer por ejemplo conociendo las herramientas básicas de Final que las tenemos justamente en este botón. Y es pues eso, por ejemplo, la herramienta de zoom que se activa con la tecla Z. Si la activamos, ves la lupita, podemos hacer clic para ir hacia adelante y luego si pulsamos la tecla Option va a cambiar a una lupita con un icono de menos y podemos ir hacia atrás. O bien utilizar el comando o el shortcut de Command más o Command menos. Otra cosa interesante de la línea de tiempo de Final y que lo hace bastante particular es su magnetismo. Y esto, ¿lo amas o lo odias? Esto lo que significa es que si ahora, por ejemplo, tomamos cualquier clip de nuestro explorador de archivos y lo acercamos a la unión con otro clip, automáticamente se va a pegar. Esto lo vas a ver bastante más claro si ponemos un clip justamente por encima de la línea de tiempo principal y le acercamos otro. Bueno, automáticamente en cuanto nos acercamos a la intersección, este tipo de comportamiento podemos activarlo o desactivarlo dentro de la línea de tiempo si no nos gusta porque probablemente vengas de otro programa como DaVinci o Premiere justamente pulsando en este iconito. Ahora cuando nos acercamos a una intersección no se pega, lo que va a hacer es evitarlo. Y precisamente esto es otra característica de cómo se comporta la línea de tiempo de Final y es que no es destructiva, no elimina cualquier archivo por superposición como sí que pasa por defecto en DaVinci o en Premiere. Otras opciones básicas son las de corte y recorte y podemos activar la herramienta de corte o de acortar y también vamos a poder hacerlo con su correspondiente shortcut. La mezcla de estas dos herramientas con la herramienta de selección que es el cursor normal son las más más básicas que nos van a permitir borrar las partes que no nos interesen de nuestro vídeo. Si por ejemplo queremos borrar este silencio que está por aquí, activamos la herramienta de corte, cortamos aquí, cortamos aquí, luego volvemos a la herramienta de selección, seleccionamos este clip y lo cortamos. Lo que sucede es que esto es un poco tedioso hacerlo durante un vídeo muy largo y hay otra serie de herramientas que nos pueden permitir hacerlo un poquito más rápido, como es por ejemplo la herramienta de recorte. Si yo ahora quiero recortar un trozo de un recurso que tengo por encima de la línea de tiempo, puedo simplemente acercarme a su borde, tanto el de inicio como el de final, y si te das cuenta, se activa esta herramienta de forma automática. No hace falta seleccionarla ni utilizar el shortcut. Pincho, arrastro y puedo recortar un trozo de adelante o de atrás. Y lo mismo para los clips de la línea de tiempo principal. Si me vengo justamente a esta intersección, puedo recortar de aquí o recortar de aquí. Y a medida que vayas dominando esto de los shortcuts, vas a poder llevarlos al siguiente nivel. Por ejemplo, en lugar de tener que cambiar de la herramienta selección a la herramienta corte, para luego cortar en la línea de tiempo, puedes directamente utilizar la combinación Command, la tecla Command B, para donde esté apoyado el cursor, hacer un corte. Y luego utilizar la herramienta de recorte para llevarlo hacia adelante. Y esto va a agilizar muchísimo el proceso. Todo este tipo de cosas y muchos más shortcuts, consejos y formas de utilizar herramientas con Final Cut Pro, son las que te enseño, por ejemplo, en mi curso de iniciación a esta herramienta. Te llevo desde cero hasta que aprendas de verdad a editar un vídeo con todos sus pasos, toda la información necesaria, soluciones de errores y muchas más cosas. Si quieres aprender a utilizar Final, de verdad, te recomiendo que le eches un vistazo al enlace que te dejo en la descripción. Imagina que ya tienes tu vídeo, tu parte hablada editada y los recursos puestos por encima. Ahora vamos con las transiciones. Las transiciones son un elemento que a nivel de edición nos permiten cambiar entre un plano A a un plano B. Y como te he dicho antes, hay ciertos menús y opciones que están un poquito más ocultas dentro de Final Cut Pro. Precisamente las transiciones están en la barra de la línea de tiempo principal. Justamente aquí las tenemos. Si pinchamos en este iconito podemos activar el panel de las transiciones. Algunas las tendrás exactamente igual que yo y otras, como por ejemplo estas de aquí, ya te explicaré en vídeos más adelante cómo tenerlas porque son plugins, son extensiones para Final. La transición por excelencia es la de disolución cruzada. Para añadirla simplemente pinchamos encima de ella y la tenemos que llevar a la transición entre dos clips. Entonces ahora si le damos al Play, si pinchamos justamente en ellas y la alargamos hacia los lados, vemos cómo va aumentando el tiempo y ahora la transición es más lenta. ¿Más transiciones típicas? Pues por ejemplo, como te decía antes, las de movimiento. Aquí hay un montón, pero las que yo suelo utilizar principalmente es la de deslizamiento. Y esta nos permite, vamos a ver cómo funciona, cambiar entre un plano A y un plano B deslizando uno sobre otro. Y como te dije cuando estábamos hablando de la interfaz principal de Final Cut, justamente en el inspector si seleccionamos la transición vamos a poder hacer ciertos cambios. Vamos a poder decirle que cambie el tipo de movimiento que hace la propia transición, que sea una transición de entrada, de salida, de arrastre o de intercambio, o bien que cambie la dirección del movimiento. Como puedes ver hay un montón de transiciones diferentes que hacen cosas distintas. No puedo aquí llevarme hora y media enseñándote cada una de ellas. Te recomiendo que si quieres saber cómo funciona una de ellas en concreto, puedes o bien importarla a la línea de tiempo y ver cómo funciona, o bien si te pones justamente encima y arrastras igual que hacíamos con los clips de vídeo, puedes ver el movimiento que hace esta transición. Aunque un consejo que sí que te quiero dar con el tema de las transiciones es que menos es más. No abuses de ellas. Las transiciones están muy bien utilizarlas porque, como te digo, nos permiten cambiar entre planos de una forma pues un poquito más visual. Pero no por poner más transiciones, tu vídeo va a ser mejor. Justamente al contrario. Esto ya lo expliqué en otro vídeo aquí dentro de Danesplaz. Que si quieres seguir aprendiendo, pues justamente te lo dejo por aquí y lo puedes ver cuando termines de ver este vídeo. Pero ahora es el momento de hablar de los títulos. Los títulos es otra herramienta que en este caso nos permiten, pues por ejemplo, presentar a una persona o bien dar contexto de la ubicación donde estamos. Los títulos pues al final son textos que pueden tener o no movimiento. Los tenemos justamente en el explorador de archivos en este iconito que tenemos por aquí. Que es de títulos y generadores. Aquí vas a ver un montón porque yo tengo bastantes plugins de títulos añadidos a Final Cut Pro. Pero para que entiendas cómo funcionan, lo mejor es utilizar el texto personalizado. El texto personalizado es el más básico de todos porque no tiene ni siquiera movimiento. Para encontrarlo, también tienes que saber que en las diferentes partes de Final Cut Pro vas a poder tener un buscador. En este caso, pues en los títulos podemos pinchar por aquí y buscar personalizado. Para añadir títulos, pues simplemente pinchamos, igual que con las transiciones arrastramos, pero ahora en lugar de llevarlo a una intersección, lo que vamos a hacer es arrastrarlo justamente por encima de nuestro vídeo. Y si ahora seleccionamos el texto y nos venimos al inspector, como te dije antes, vamos a poder hacer muchas cosas sobre él. Si queremos cambiar el texto, pues podemos hacerlo pulsando en este iconito y cambiándolo aquí o simplemente haciendo doble clic y podemos poner, por ejemplo, mi Instagram. Podemos cambiar seleccionándolo el tipo de letra, tamaño, alineación, todas las modificaciones que podemos hacer normalmente sobre un texto. Que luego queremos reubicarlo, pues podríamos hacerlo directamente desde estas opciones de posición, moviéndolo hacia un lado. O bien simplemente, en el caso de los textos al menos, pinchando encima de él y arrastrándolo. Y por ejemplo, yo lo estoy utilizando aquí para indicar quién soy o, por ejemplo, para indicar mi cuenta de Instagram. Como ya te he dicho, hay títulos que tienen directamente movimientos. Hay un montón de títulos dentro de Final Cut Pro de forma nativa, por defecto. Pero en la edición de vídeo hay algo que tienes que tener muy en cuenta, que es ir aprendiendo los conceptos básicos y luego ir entrelazándolos entre ellos. Y una de las cosas más basiquitas que puedes aprender es que con las transiciones también vas a poder animar ciertas cosas, como por ejemplo, imágenes o textos. Y además animarlos de una forma súper fácil, aunque allá haré un vídeo más adelante en el que te explique cómo animar cierto tipo de cosas dentro de Final Cut Pro. Por ejemplo, si tomamos este título simple, nos venimos a las transiciones y le utilizamos una transición de movimiento con desplazamiento, tenemos un texto con movimiento. Lo único es que aquí al final tendríamos que seleccionar que fuera una salida de diapositiva. Tenemos nuestro vídeo editado, hemos añadido títulos y transiciones. Nos va faltando ciertas cosas como por ejemplo el tema del audio. El tema del audio dentro de Final Cut Pro da para mucho contenido. Ahora te quiero explicar los conceptos básicos. Dentro de Final Cut Pro, como ya te he dicho, podemos importar audio a través de, por ejemplo, música o efectos de sonido. También tenemos audio dentro de los propios clips. Y la forma de ver el audio en Final Cut Pro se representa por estas onditas. También es importante que sepas que igual que pasaba dentro del explorador de archivos, vamos a poder ampliar las cosas que veamos dentro de la línea de tiempo. Simplemente utilizando esta herramienta, vamos a poder decirle que haga menos zoom, más zoom, como hacíamos antes con los atajos. Pero aquí también tenemos por defecto diferentes formas de visualizar el contenido. Solamente con las líneas de audio, con las líneas de audio un poquito más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, priorizando solo la imagen o simplemente de esta manera. Y luego también vamos a poder modificar más específicamente el tamaño que queremos que ocupe cada línea de tiempo por si queremos verlo un poquito mejor. Y esto me va a venir muy bien para hablarte también de un detalle de las líneas de audio. Como te he dicho, estas son las ondas de audio. Y justamente esta línea que está por aquí encima, si nos ponemos aquí, nos dice 0.0 dB. dB son los decibelios. Y los decibelios es como se mide o como se interpreta el audio dentro de un programa de edición o dentro de un programa de edición de música. Si dejamos el cursor encima nos va a aparecer un cartel que nos dice ajustar el volumen. Y es que si pinchamos encima y arrastramos hacia arriba, empieza a aumentar el número de los dB, de los decibelios. Si empezamos a aumentar, al principio no pasará nada, pero poco a poco empezarás a ver que los piquitos más superiores se empiezan a poner de color amarillo. Y si seguimos, empiezan a ponerse de color rojo. Esto lo que significa es que el audio está alcanzando niveles que en los que empieza a, se conoce así en la industria de la edición de vídeo, a saturar. Saturar significa que el audio está perdiendo información y que no va a ser audible de forma correcta. Algo taque así, por ejemplo. Algo muy incómodo. Pero entonces Dani, ¿cuál es, digamos, el volumen correcto para establecer en el audio? Bien, pues para ver esto es mucho mejor activar esta ventanita que probablemente tú no la tengas, no la tengas activa en tu Final Cut, que son los vúmetros. Para activar esto simplemente nos venimos a la barra de herramientas superior, nos vamos a ventanas, mostrar en el espacio de trabajo y mostrar a los medidores del audio. Aunque también podemos utilizar las herramientas, el shortcut mejor dicho, de Shift CMD 8. Hacemos Shift CMD 8 y se activa. ¿Por qué es importante que actives esto? Porque en la línea de tiempo vamos a ser muy imprecisos. Sin embargo, aquí, si ahora le doy al Play, puedes ver que a medida que yo voy hablando, los vúmetros se van moviendo. Mucha gente cree que para que el volumen sea correcto tiene que llegar a cero. Y no, si el audio supera o llega al cero, quiere decir que está a su límite máximo. Por encima del cero, el audio está saturado y tendríamos el problema que teníamos antes. Entonces, para que el volumen sea correcto, tenemos que intentar llegar a cero sin superarlo, al menos para la voz. Ahora que ya entiendes bien esta parte de los niveles del audio, si quieres corregir, por ejemplo, una voz, simplemente te vienes aquí a la herramienta de o al inspector, a la parte del inspector de audio y aquí tienes una serie de herramientas. Luego, en la parte del panel de los efectos, que es otro panel de esos que está un poquito oculto, lo tienes por aquí. Aquí tienes diferentes efectos de vídeo, pero luego si bajas un poquito más, tienes efectos de audio. Aquí también podrías tener un montón de cosas, como por ejemplo, un efecto directamente que te vuelve la voz como la de un alienígena, como si fuera de dibujos animados. Tienes ecualizadores, compresores, un montón de cosas que ya iremos hablando más a fondo en otros vídeos, porque si no este sería de 56 millones de horas. Pero así a nivel básico te puedo decir que pinchando justamente por aquí y yéndote al inspector, tenemos la posibilidad de aumentar directamente también desde aquí la ganancia de este audio, el volumen, por decirlo de una forma súper sencilla. Y luego tenemos diferentes herramientas de mejoras de audio, como por ejemplo, un ecualizador que funciona de forma predefinida, vamos a decir ecualizadores preestablecidos para mejorar la voz, para mejorar la música, amplificadores de graves y demás. Pero así a nivel básico, a nivel inicial, te recomiendo que si quieres mejorar tu audio, tu voz, establezcas los niveles que ya hemos hablado y ahora utilices la herramienta de aislamiento de voz, que funciona increíblemente bien. Esta herramienta lo que hace es aislar tu voz de sonidos externos para potenciar la presencia de la voz. Y luego te recomiendo también muchísimo que utilices dentro del panel de los efectos de audio y busques por aquí abajo un compresor. Simplemente aplicando estas dos cositas podemos mejorar muchísimo el audio y pasar de algo como por ejemplo esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es una prueba de audio sin procesar absolutamente nada. A algo como esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es una prueba de audio procesando el audio simplemente con un compresor y el aislamiento de voz de Final Cut. Y ahora pasamos a una de las partes que más me gustan a mí, que es la del color, la de la corrección de color. La corrección de color, pues como su propio nombre indica, nos va a permitir corregir el color de nuestros vídeos, por ejemplo, para aumentar un poquito la saturación o para corregir algún problema que a la hora de grabar el vídeo, pues por ejemplo el vídeo se ve un color demasiado naranja o demasiado azulado. Vamos a poder compensarlo a través de esto. Incluso también nos va a permitir establecer un estilo de imagen que nosotros queramos tener a lo largo de todos nuestros vídeos. Pero esto, como te digo, te lo contaré más adelante en otro vídeo porque da para mucho que hablar. Es más, déjame un comentario si quieres que haga una serie de vídeos solo de corrección de color. Las herramientas de corrección de color, una vez más, las tenemos un pelín ocultas dentro de Final, que están justamente en la parte del inspector si pulsamos en este iconito del triangulito. Existen diferentes herramientas de corrección de color dentro de Final. Están, por ejemplo, los tableros de color, las ruedas de color, que serían estas que tenemos por aquí, las curvas y las curvas de matiz y saturación. Ahora que estamos tratando solamente cosas básicas, vamos a ver los tableros de color. Aunque ya te digo que la empezaremos a utilizar ahora, pero poco a poco las vamos a ir dejando atrás. Otra herramienta muy importante y que no mucha gente tiene en cuenta a la hora de empezar a corregir color dentro de Final Cut Pro son los videoscopios. Los videoscopios son una herramienta que sí puede parecer técnica, pero que te recomiendo utilizar, aunque sea a nivel básico, como te voy a explicar ahora, para evitar problemas a la hora de corregir el color. Para activar los videoscopios te recomiendo que ocultes la parte del explorador de archivos, que la vamos a hacer pinchando justamente en este pequeño iconito. Ahora, dentro del visor, que como te has dado cuenta, ocupa una mayor parte dentro de Final, dentro de la pantalla, pulsamos en visualización y vamos a meternos justamente en esta parte de videoscopios. Puede que te aparezca estos, pero te recomiendo que principalmente el que actives, puedes cambiarlos aquí, tienes un montón, actives la de luminancia, que suele ser donde más problemas solemos tener, al menos al principio. Entonces, lo primerísimo que tienes que tener en cuenta es que tenemos que ajustar lo que se conoce como el contraste dentro de la imagen. Es decir, esta imagen se ve bastante plana, también porque está grabada en un perfil plano, utilizando mi cámara. Pero esto, como te digo, ya te lo explicaré un poquito más adelante. Lo principal que debes de saber es que el videoscopio va a representar, en este caso, en el de la luminancia, los valores de luminancia que tiene la imagen. Y lo que tenemos que hacer es que la parte inferior, que representaría a las sombras, llegue al valor de 0 o un poquito por encima, que las luces altas lleguen al 100 o un poquito por debajo sin superar estos valores. Porque todo lo que esté por encima de 100 y por debajo de 0 es perder información. ¿Cómo sabemos que interpreta las sombras o las luces o los tonos medios? Que también existen, sería la parte media de la tabla. Pues utilizando la herramienta del tablero de color. Si te fijas, por aquí tenemos sombras, tonos medios y zonas claras o luces. Y aquí, pues tenemos tres pelotitas que representan exactamente lo mismo. Si bajamos dentro de esta tabla, estamos restando luz, estamos bajando la exposición. Y si la llevamos hacia arriba, pues estaremos elevando la cantidad de luz que tienen estas zonas oscuras. Lo que nos interesa, como ya te he dicho, es llevar las zonas oscuras lo más cercanas a 0 y las luces altas, llevarlas a 100 sin que se supere. En el caso de los tonos medios, pues en función de como tú quieras representar la imagen, puede que necesites bajar un poquito los tonos medios o subirlos un poquito. Otra parte interesante de este tablero de color es la parte de saturación. En este caso, volvemos a tener las mismas tres bolitas. Y aquí, igual que aquí teníamos en la exposición, pasa que no te he hablado porque no nos interesa demasiado en esta parte, en la zona de saturación, también tenemos esta pelotita que está por aquí que representa el global. Es decir, si subimos ahora hacia arriba, estaríamos saturando toda la imagen y si lo bajamos, estaríamos desaturando toda la imagen. Así que, globalmente, aumentamos la saturación y ya estaría. Esto es una corrección de color muy básica. Muy, muy básica. Y por último, tenemos el tablero, pero de color. Y aquí nuevamente tenemos un puntito a la izquierda que representa el global, el puntito para las zonas oscuras, para los tonos medios o para las zonas claras. Quizás este, al principio, sea el que más pueda costarte. Como te digo, esto da para hacer una serie de vídeos largo y tendido porque la corrección de color es increíble. Pero imagina que, después de haber grabado la imagen, ves algo tal que así. Parece como demasiado azulada. Es más, esto se interpreta en el mundo de la edición de vídeo como una toma que está fría, que está, pues, bastante más azulada. ¿Cómo podemos compensar esto? ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues, por ejemplo, si todo lo que vemos es como bastante azulado, podríamos llevarnos el global a colores más cálidos para contrarrestar esa parte. Nos llevamos el global un poquito más a zonas hacia naranjas. Más o menos decir que está de forma correcta. Quizás todavía en las partes más oscuras veo un poquito de azul. Pues bueno, me llevo o bien las zonas oscuras hacia las zonas más anaranjadas o bien justamente en la parte de azules, en lugar de subir para que sean más azules, lo bajo. Y ya estaría. Ya tenemos nuestro vídeo completamente terminado con su música, recortado, quitadas las partes de fallos, de repeticiones, los recursos puestos, la corrección de color hecha, todo completo. ¿Cómo podemos convertir o pasar de la línea de tiempo a un archivo de vídeo final? Pues lo que tenemos que hacer es exportar el vídeo que, pues, trata de convertir la línea de tiempo en un vídeo final. Directamente, venirnos con todo seleccionado al icono de compartir de la esquina superior derecha y seleccionar el que nosotros queramos. Yo esto lo tengo modificado, ya te enseñaré cómo se hace esto, pero, por ejemplo, podrías utilizar el por omisión. En esta pantalla de exportación, pues, tenemos diferentes cosas, diferente información. Por ejemplo, aquí está el nombre del propio archivo, aquí abajo tenemos la resolución, la tasa de los frames por segundo, las capacidades del audio, el tiempo que dura el vídeo completamente editado y el espacio, por ejemplo, que va a ocupar. Si nos venimos aquí a ajustes, pues, podemos modificar ciertas cosas, como, por ejemplo, el formato en el que queremos exportar. Podemos exportar, por ejemplo, vídeo y audio, solo vídeo, solo audio y luego, a la hora de utilizar el códec, sí que aquí deberías de modificar ciertas cosas. Si te fijas, al pinchar encima del códec, pues, tenemos un montón de posibilidades. Estas te recordarán bastantes a cuando creamos el proyecto. El problema es que este códec no está muy comprimido. La compresión es mínima, pero, por ende, ocupa muchísimo espacio. Sin embargo, el códec más típico actualmente para exportar un vídeo es en H.264 y si te fijas, pasamos de 10 GB a 1,2. Que para publicar en redes sociales o en YouTube o para reproducir el vídeo de tus vacaciones, te recomiendo el H.264. Eso o tienes miles de discos duros. Y ahora, solamente tenemos que darle a Siguiente, seleccionar la carpeta donde queremos que se exporte y darle a Guardar. Y empieza el proceso de exportación que podemos ver el progreso si pinchamos en este icono y vemos el porcentaje que ya ha compartido. Y cuando este proceso termine, ya tenemos nuestro vídeo exportado en nuestra carpeta. Y ahora vamos a hacer un repaso que precisamente en mi curso, pues, lo cuento mucho más a fondo y con otros muchos ejemplos de errores típicos que debes de editar para no tener problemas editando vídeos en Final Cut. El primero, sin ninguna duda, es el que vimos al principio en la pantalla de importación, que es justamente el de copiar los archivos dentro del proyecto. Esto va a hacer, como te dije antes, que las bibliotecas pesen muchísimo más. Si tus bibliotecas empiezan a engordar y a engordar y a engordar como si fueran un hipopótamo de peso, este puede ser el problema principal. Luego, otro problema bastante típico es que todo te vaya muy lento y se puede deber a que, por ejemplo, estés sobrecargando mucho la línea de tiempo con muchos efectos, muchos clips de vídeo. También puede deberse a que tu Mac no sea lo suficientemente potente. También se puede deber a que el disco duro donde estás editando ese vídeo, donde está ese proyecto, esté muy lleno, no le quede mucho espacio libre. O bien, a que tengas una opción que puedes encontrar en Final Cut Pro ajustes, edición, reproducción y es la renderización en segundo plano activa. Esta opción de renderización de segundo plano activa por defecto está, como su propio nombre indica, activa dentro de Final Cut. Y lo que va a hacer es ir renderizando, es decir, procesando todos los cambios que vayamos haciendo en la línea de tiempo a la vez que nosotros estamos editando. Esto, en principio, si nuestro Mac es lo suficientemente potente, pues va a, digamos, agilizar el proceso de edición y sobre todo luego a la hora de exportar el vídeo. Pero esto tiene dos problemas. Uno es que, como todos los cambios se van a ir procesando, las bibliotecas van a pesar más. Y luego, y el principal problema, es que si tu Mac no es lo suficientemente potente, si vas renderizando a la vez que estás reproduciendo el vídeo mientras editas, puede que todo te vaya mucho más lento. Así que, si tienes ese problema, te recomiendo, si está activa, desactivarla. Y por último, si en tu línea de tiempo ves algo como esto, archivos no encontrado, este es uno de los errores que más drama generan en Final, tranquilo, porque la solución puede ser bastante sencilla. Esto lo que significa es que, como el propio Final nos está diciendo, hay un archivo que no se está encontrando. Esto se puede deber a que lo hayas borrado, porque a lo mejor lo tenías en la carpeta de descargas, no lo tenías bien organizado y luego, pues eso, lo has eliminado o que lo has cambiado de ubicación. Para encontrarlo, es tan sencillo como hacer un CMDA, por ejemplo, dentro de la línea de tiempo o dentro del explorador de archivos y venirnos justamente a las opciones de archivo, volver a enlazar archivos, contenido original. Entonces, si pulsamos en localizar todo y todos los archivos que hayamos utilizado los tenemos dentro de nuestra carpeta, seleccionamos el disco duro, la carpeta, le damos a seleccionar con la carpeta base, empieza el proceso de búsqueda y si todo va bien, aquí deberían de desaparecer todos los archivos porque todos los archivos que hemos utilizado dentro de nuestro proyecto los ha localizado. Le damos a volver a enlazar archivos y listo. Si quieres agilizar todo este proceso de aprender a utilizar Final Cut Pro, te recomiendo, como te he dicho antes, que le eches un vistazo a mi curso porque te explico todo esto que acabas de ver y muchísimo más y ahora si no te decides todavía por el curso puedes pinchar en este vídeo. En este vídeo vas a aprender, vas a seguir aprendiendo muchas más cosas de Final aquí en este canal. Final Cut Pro